¡Llegó el gran Pocky Bacó! Ya, estamos grabando. Aquí seguimos en Diálogo Abierto a través de Somos Televisión y también a través de Somos 93.5 FM, la romántica de Barquisimeto. Lleno el estudio de belleza de Rojo Cardenal porque estamos con nosotros, o está con nosotros, las candidatas a la Madrina del Cardenales de Lara. Evento que se estará realizando el próximo jueves y de eso estaremos conversando en esta parte final de nuestro programa en la tarde de hoy. Jesús Alvarado, el director general de este evento. Ya son nueve años, Jesús, me decías. Gracias por recibirnos aquí en la casa de Somos Televisión, siempre apoyando nuestro concurso Madrina del Cardenales de Lara. Y así es, esta es mi novena edición junto con el presidente licenciado Ángelo Bertel. Pero ya el concurso como tal es en su edición número 17. Y la mía, la número 9. La número 9. ¿Qué ha cambiado dentro de esos nueve años? Pues fíjate, cada año es un grupo diferente, totalmente un grupo diferente de chicas, nuevas experiencias, nuevos aprendizajes. Y cada año nosotros, nuestro reto es innovar y hacer un mejor espectáculo cada año. Por supuesto, con el apoyo de todos nuestros amigos, de los padres, familiares y de toda la organización que nos acompaña, con el staff de profesores, por supuesto, quienes nos ayudan a diario con las chicas en su preparación integral. Para llegar a ese espectáculo que hablas y que será el próximo jueves 4 de octubre, se necesita preparación cada una de ellas. ¿Cómo ha sido esa preparación de estas chicas? Fíjate, la chica, nosotros venimos de dos castings, la cual nosotros nos impresionó muchísimo porque, bueno, debido a lo de la situación del país, a pesar de ello, recibimos bastante auge de chicas, bastante asistencia y, bueno, finalmente nos quedamos con 19 candidatas oficiales quienes llevan su preparación integral a través de talleres y asesorías en cuanto a pasarela, dicción oratoria, automaquillaje, cultura general, entrenamiento físico. Y, bueno, ya solamente faltan dos días para esa gran final, que estamos esperando ansiosamente para ver quién va a ser la nueva anfitriona del estadio Antonio Herrera Gutiérrez, nuestros Pájaros Rojos. Claro, que siempre se le ha dado una gran importancia a lo que son las madrinas de Cardenales del ARA, no es que pasan desapercibidas, sino que están ahí juego a juego, que tienen una serie de actividades también. Así es, ella, la madrina y sus dos finalistas son la imagen femenina del equipo Cardenales del ARA, acompañan a todas las fanaticadas, juego tras juego, creo que son 33 juegos en total durante los meses octubre, noviembre y diciembre y, por supuesto, vamos a ligar a nuestros Cardenales del ARA para que sean quienes nos representen al país, Venezuela, en la próxima edición de la serie del Caribe que se estará disputando, obviamente, aquí en la ciudad de Barquisimeto como ciudad anfitriona. Sí, tiene doble sentido ahora este reinado porque también tenemos la serie del Caribe y de seguro van a tener allí presencia. Vamos a conocerla, Jesús, a cada una de ellas, antes de que nos hable un poco sobre lo que será el evento del próximo jueves 4 de octubre. Conozcamos a cada una de las candidatas al reinado de la madrina del Cardenales del ARA. Karen Piñería, 19 años. Ivana González, 18 años. Paola Suárez, 19 años. Maciel Romero, 20 años. Mauri Piña, 17 años. Oriana Núñez, 18 años. Valentina López, 17 años. Rachel Méndez, 18 años. Aran Zaldana, 18 años. Karamari Godoy, 20 años. Albany Cira, 17 años. Ángeli González, 20 años. Albany Isbrito, 17 años. Albany Díaz, 17 años. Alessandra Hipólito, 25 años. Chisleine Mendoza, 19 años. Chisleine Mendoza, 19 años. Paola González, 17 años. Bueno, y así conociendo a cada una de estas candidatas que estarán el próximo jueves 4 de octubre participando en esta gran final de este evento que se estará realizando. Jesús, cuéntanos un poco qué tienen, quién va a amenizar este evento. ¿Cómo será? ¿Cómo está preparado? Bueno, el evento va a ser este jueves 4 de octubre en la tarima principal del Centro San Bilbao Arquisimeta a partir de las 4 de la tarde. El animador oficial salió de esta casa, Somos Televisión, el licenciado Carlos Rodríguez. Sí, claro. Así es, mi gran amigo. Y bueno, las chicas tienen un trabajo bastante ardo para disputarse esa corona de madrina de Cardenales de Lara. Vamos a comenzar con un opening a cargo del profesor Alfonso Fonseca y su escuela Overfly. Luego tenemos su autopresentación con diseños exclusivos de canela chip. También traje de baños para ver sus cuerpos de todo el trabajo y el entrenamiento que han realizado durante todos estos meses. Allí vamos a estar a cargo de Ola Marina, de los trajes de baños. Y finalmente, los diseñadores de gala, tanto regionales, nacionales e internacionales, van a estar presentes en la gala final del Madrina Cardenales de Lara. Por la parte de musical, vamos a tener a Dodo Music, quien está encargado del tema oficial de Cardenales de Lara. De Valencia tenemos a Nos Visita, Jai Ross y Kelly Bonito. También nos va a estar acompañando en la elección final. Bueno, no queda más que desearles todo el éxito del mundo a cada uno de ustedes. Igual Jesús en este evento, donde por allá estaremos también apoyando para atraerle a toda nuestra audiencia de Somos Televisión y de Somos 93.5 FM lo que suceda en ese día. Muchísimas gracias Jesús. Gracias a ustedes. Bueno, con las caras lindas, con los rostros bonitos de las candidatas a la Madrina del Cardenales de Lara, despedimos así nuestro programa en la tarde de hoy. Será hasta otra nueva edición. ¡Venga por ahí un demonio que la quiera destruir! ¡Ay, ay, ay! ¡A bailar! Cuando en las penas se trepa, su ritmo y su melodía, juro por la madre mía, que la olvidáis con la pepa. Cuando en las penas se trepa, cuando en las penas se trepa, su ritmo y su melodía, juro por la madre mía. Que la olvidáis con la pepa, cuando en las penas se trepa, su herencia, juro por la madre mía. ¡Venga por ahí un demonio que la madre mía, que la madre mía, que la madre mía, que la madre mía.